Todos al tiempo y una estrellita, dos estrellitas, tres veces, preparamos, tres veces, volvemos, una estrellita, tres veces, cuatro, cinco, seis, tres veces, rápido, una estrellita, dos estrellitas, tres veces, cuatro, cinco, seis, seventeen, tres veces, referals, tres veces, dos estrellitas, tres veces, tres veces, ت mar billion de tantas, tres veces,RO!?